Muy buenas noches, noche de Copa Libertadores aquí en Córdoba, Talleres busca un triunfo frente al peor de grado, hay que decirlo, Sporting y Cristal, el subcampeón actual del fútbol peruano que tuvo un debut complicado, perdiendo con Flamengo en la primera fecha, perdió con la UGU Católica en la segunda fecha y ahora busca, aunque sea, sumar por primera vez. Para Talleres es un partido clave, porque tiene que ganar para estar ahí forzando a Flamengo, que es el rival a vencer en este grupo H de Copa Libertadores de América, con una realidad futbolística, hay que decir, complicada para Talleres en el torneo local, donde el fin de semana pasado volvió a perder, venía de una muy buena victoria aquí en este mismo lugar frente a River la semana pasada, pero volvió a mostrar los errores de siempre y cayó sin atenuante frente a Banfield. Un equipo nuevo, con todos los titulares, esta noche dentro de minutos se va a confirmar la formación, pero todo hace indicar que va a poner absolutamente el poderío que tenga para intentar quedarse con los tres puntos. Hay mucha expectativa, falta una hora y media para que arranque el partido, pero en un muy buen número, los hinchas de Talleres desde bien temprano, después de las seis de la tarde, comenzaron a venir por circunvalación, por el puente 15, desde la mujer urbana, para llegar con tiempo, tener su ubicación y poder ver este espectáculo futbolístico. Por Copa Libertadores de América, segundo partido en condición de local para Talleres, hay que decir que hace 20 años que no jugaba una Copa Internacional, lo hizo debutando contra la U Católica de la mejor manera con una victoria y quiere seguir en la racha de victorias. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Expectativas para esta noche? Esperemos ganar, la verdad que sí, creemos que sí. Bueno, ¿cuánto? No, no, hay que ganar, no importa. ¿Talleres, querés que se parezca al de River o al contra Banfield? No, obviamente que contra River. El partido de contra River, Talleres va a jugar muy bien. ¿Y cuál es el Talleres en realidad? ¿El de River o el de Banfield? Se están formando. La verdad que lo que yo opino en este momento es que se están formando Talleres. Viene de quilombo tras quilombo y la realidad es esa. Bueno, muchas gracias. Por favor. Bueno, vamos a seguir compartiendo antecedentes de los hinchas que con expectativa vienen al Estadio Kemper. Amigo, ¿cómo te va? Buenas noches. Estamos en vivo para el Telenoche. Un pálpito para esta noche. 1-0. 1-0. ¿Gol de quién? Gol de... y Baloces. Baloces está on fire. Ahí está. Sí. ¿Qué opinás del equipo de Caixinha? Muestra algo, partidos muy buenos y partidos muy malos. Y sí, hay que verlo con el equipo completo, ¿no? Con el equipo completo creo que jugamos mucho mejor, claramente. Pero bueno, estuvo complicado para el armado del plantel, la pretemporada. Así que esperamos que ahora arranquemos. Con fe para esta noche. Sí, a full. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, acá otro hincha que me está esperando hace rato para hablar de los otros de Córdoba. Pero primero nos metemos con esta Copa Libertadores y el partido contra el equipo peruano para esta noche. Un pálpito, un resultado. Me tengo mucha fe. Yo sé que en el torneo local estamos mal. Pero bueno, con el promedio que hemos alcanzado en las fechas anteriores, estamos holgados. Holgados. No lo... Vos decís que no hay que preocuparse por los puntos. No le tengo miedo a eso. Bueno, entonces, ¿y esta noche ganan talleres, me decís? Dos a cero. Dos a cero. ¿Dedicado a quién? A unos amigos que me cansan por WhatsApp y que me dicen que soy un muerto de instituto. Tienen que volver a nacer para vivir lo que yo viví con talleres. Ahí está, ahí está. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno, ahí está. Mucha expectativa. Falta más de una hora para que arranque el partido. Pero hay mucha gente que está viniendo de todas las cerdas. Vení, ¿cómo te llamas? Alma. ¿Cuántos años tenés, Alma? Ocho. ¿Y con quién venías a la cancha? Con mi papá que está allá. Ah, ¿y hace cuánto que venías a la cancha? ¿Desde que eras chiquita? Sí, desde que tenía cinco años vine a la cancha. ¿Te gusta venir a la cancha? Sí. Bueno, a ver, una canción de cancha que te acuerdes. Eh, che talleres, hoy te vinimos a ver. Che talleres, hoy no podés perder, te llevamos en todo el corazón, esta hinchada que mereces ser campeón. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿a quién le querés mandar saludos? ¿A tu compañerito del jardín? ¿A quién? A mi compañero. De ocho años, de tercer grado, perdóname. Del colegio, a mi abuela que seguramente... ¿De qué colegio más? Al Ángel Fausto Ábalos. Bueno, manda saludos a los chicos. Ahí está, gracias Alma, gracias Alma. Bueno, se me confundió, los cinco años con los ocho. Bueno, a ver, y vamos a cerrar esta primera salida, ya vamos a volver cuando haya más gente en las inmediaciones del estadio, con un cierre musical, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Quieren escuchar algo de blues o quieren escuchar algo de rock? Jorge Lalo, díganme. Me gustó la onda blues. A mí también. Blas, bueno, vamos con el blues. Acá tengo un abonado de todas las previas en cancha de talleres de Belgrano, Instituto, estuvo en Copas Américas, estuvo en Mundiales. Me piden desde el estudio, su amigo Lalo Freire, a ritmo de blues, a ritmo de blues, una canción para talleres de América. Le puedo hablar a Lalo. Lalo, te doy gracias. Vos me firmaste muchas veces, de acuerdo, en Brasil, a la previa, antes de jugar a la final con Alemania. Vamos con el blues. Sí. Y bueno, me volví a Córdoba, Lalo. Te diste cuenta, ¿no? Pegué una casa de 150 mil dólares y bueno. Bueno, vamos con el blues. Me quedo en la docta. Gracias a Dios. Gracias a mi señor por estar aquí, a mi Dios todopoderoso. ¡Eh, Lalo! ¡Lalo Freire! ¡Lalo Freire! ¡Lalo Freire también va a todo lugar! ¡Lalo Freire! ¡Lalo Freire! ¡Lalo Freire! ¡Lalo Freire! ¡Se recorre todo el mundo como Papo Copado! Para todos ustedes, contrataciones. Ahí está el número. Bueno. Excelente, Lalo. Cerramos de esta manera, Jorge Lalo. Prometo para la próxima salida, Jorge. Una canción dedicada a vos. ¿Te parece? No, no. Está bien, está bien. Pero no, está bien. No, yo estaba diciendo, estaba pensando. Recién cuando la nenita cantó el beso a beso de la mona. Que según el registro que lleva la mona Jiménez, la primera hinchada en la Argentina que cantó el beso a beso como canción de hinchada fue la de Racing de Avellaneda.